Esmeralda El que se va a ir es usted Nada tiene que hacer aquí El mago responsable de dominar Y me quedaré con Esmeralda como mi prometida que es Jacinta Sí, sí, ¿se le ofrece algo a la señora? No, ¿has visto a José Armando? ¿Le urge mucho? ¿Dónde está? La señora Blanca quiere verlo Ah, Chirrión Pues creo que se fue a la casa de Esmeralda ¿Sabes a qué? Pues mire, bien, bien, no sé Pero parece que Dominga, la mujer esa que luego viene aquí, ¿se acuerda? Sí, sí, sigue Ah, pues ella creo que se puso muy mala La florecita vino a avisarle ¿Pero qué le pasó a esa mujer? Parece que se metieron a su casa y le rompieron todas, todas sus cosas Y de pasadita, pues, se la sonaron a ella Ay, ¿qué dices? Eso fue lo que oí Entonces, el joven fue por su maletín y que se jala para allá Válgame Dios Doña Crisanta, ¿me puedo ir a dormir? Sí, 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 ya vete Ay, por favor A nadie le vayas a decir una palabra de esto No se apure Si se le ofrece algo, me llame Lucio ¿Se me la da ya se prometía? Creo que lo dije muy claro Lucio, 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 por favor No te angusties, no te angusties Ya me voy Acabe de largarse de una vez Por favor, Lucio, te agradezco que hayas venido José Armando puede atender a Dominga Es más, tú ya la inyectaste, ¿no? ¿Qué medicamento le administró? Vestíguelo Gracias, Lucio Me da pena, José Armando Él fue hasta su casa por su maletín y... Y ahora estoy aquí Y estando conmigo Nunca necesitarás de nadie más ¿Y José Armando, ya viene? Mira, mi señora, él... ¿Cómo sigues? Ya me siento mejor ¿Y tu hijo? Fátima habló con él Se va a quedar unos días más Ah, qué considerado ¿Por qué no hablas con él de una vez? Si puedes limar asperezas Que venga él a hablar conmigo Por favor, Rodolfo Cede al menos un poco Que se conforme Con que lo deje pasar aquí unos días más Por favor Hazlo por mí Mañana llevamos a Dominga a tomarle una radiografía Por el momento no puedo administrarle nada Te voy a preparar un café Y luego te vas para tu casa porque ya es tarde No, mi vida Me voy a quedar con ustedes toda la noche ¿Pero y tus papás? ¿Cómo les vas a avisar que te quedas aquí? Jacinta sabe que venía contigo Si me busca, ella les dirá Pero, mi amor Yo no quiero ocasionarte un problema No, Esmeralda Al contrario Creo que nuestra situación empieza a arreglarse Y pronto entrarás a la casa grande como mi futura esposa Tú serás Esmeralda Peñarrea Por favor, Rodolfo Nada te cuesta que hagan las paces de una vez Está bien Lisanta Dile a José Armando que venga un momento Precisamente vine a decirle a mi señora Que José Armando ya se durmió El pobre estaba estudiando Y se quedó con el libro en las manos Ay, mi hijo Es tan empeñoso Bueno Mañana arreglamos ese asunto Que descanses, Crisanta Sí Buenas noches Buenas noches Gracias por condescender con nuestro hijo Fátima me comentó que platicó contigo Y estás dispuesto a reconsiderar tu opinión sobre esa muchacha No estoy muy seguro de poder hacerlo Pero ya existe esa posibilidad Y pienso que podemos lograr más tratando de comprenderlo Que poniéndonos en su contra Si él se aleja de nosotros ¿Para qué entonces habrás luchado tanto? ¿Para quién? Si José Armando es tan mal hijo y tan mal agradecido De no reconocer el bienestar que siempre le hemos procurado No hay nada que hacer Nuestro hijo es bueno Pero también es orgulloso Como tú José Armando José Armando ¿Qué pasó, Crisanta? ¿Se puso mal mi mamá? No Pero no tardan en despertarse Y si se dan cuenta de que no pasaste la noche en casa No quiero ni imaginarme lo que va a pasar Vete sin pendiente Yo me quedo hasta que se despierte Gracias, mamá Voy a darme un baño Veo mamá y regreso Es necesario llevar a Dominga a sacarle una radiografía Sí, sí Y ya es Mara Ya me platicará Ahora vete, por favor Vete ¡Gracias! ¿Pero qué fue lo que ocurrió? No sé Cuando ustedes me dejaron, entré Y encontré a Dominga en el suelo inconsciente Creo que está despertando ¿Dominga? Dominga Aquí estoy contigo ¿Por qué no le avisaste enseguida a José Armando? Le mandé un recado con Melesio Pero no se lo pudo dar Yo tengo mucho miedo de que ella no pueda volver a hablar No, 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 Esmeralda José Armando se hará cargo Verás que con el favor de Dios se recupera pronto Dios lo quiera Pobrecita Pobrecita Qué mal momento estás pasando Y aquí sola En realidad no me explico lo que pasó, señora Crisanta ¿Por qué rompieron la silla y la mesa? Lucio me dijo que alguien se metió Y que seguramente fue quien golpeó a Dominga Pero no Yo no lo puedo creer ¿Quién nos va a querer hacer algún daño? Y no puede ser un asalto porque somos muy pobres ¿Qué podrían querer robarnos? Todos aquí nos conocen desde siempre Y lo único que no me quiere es El señor Piñarreal A mí no puede engañarme La gente que usted mandó destrozó todo Por poco mata a Dominga ¡Cállate! Usted no sabe lo que está haciendo, don Rodolfo Usted no lo sabe Deja de decir tonterías Y de lanzar acusaciones, Crisanta ¡Me estoy cansando de esto! Don Rodolfo Es que ya no sé cómo suplicarle Que no le cause daño a Esmeralda ¡Suéltame! ¿Estás tomando? Ay, Dios mío No es imposible ayudarte como yo quisiera Tú sin poder hablar Yo sin poder verte Ay, Dios mío ¿Estás bien? Dominga Lucio me pidió que nos Que nos mudáramos para su casa Ay, me estoy desesperando, Dominga No sé qué hacer ¿Cómo puedo saber? Ya sé Voy a tomar tu mano, Dominga Cuando yo te pregunte Si me aprietas una sola vez Es que sí Si lo haces más de una vez Es que no Dime ahora ¿Quieres que te lleve para casa de Lucio? Está bien, está bien, está bien No, no, no te angusties, Dominga Ya No te angusties Tranquila ¿Qué tal esmeralda? ¿Cómo sigue Dominga? Mejor, Florecita Sigue sin hablar, pero Al menos ya nos podemos comunicar ¿Vino José Armando? Sí ¿Y qué crees? Se pasó la noche conmigo ¿Cómo? Yo hago lo que me da la gana Y eso es lo correcto Nunca será correcto Hacerle daño a un ser indefenso Porque lo que usted ha hecho Es un grave pecado Ojalá Dios no lo castigue ¡Basta! Vente de aquí Vete a atender a mi esposa Que para eso estás No para andar de buena samaritana Metiéndote en lo que no te importa Solo le digo que el daño que le haga a Esmeralda Se volverá contra usted ¡Se volverá contra usted! Estoy esperando a José Armando Para llevar a Dominga A sacarle una radiografía Ah, pues si quieres me espero Y te acompaño Gracias, Florecita Ay, pobrecita Dominga ¿Cómo le vinieron a hacer esto? Sé que todos la queremos mucho Siempre anda dando remedios A todos los que necesitan Ay, palabra que qué canijos, ¿no? Yo estaba pensando Que a lo mejor fue algún cuatrero De otro lado Alguien que no nos conoce Y que pensó que teníamos dinero guardado Pues yo no he visto por aquí A ningún fuereño ¿Qué te pasa, Dominga? ¿Quieres que te dé algo? ¿Entonces? Oye, tú ¿Y si lo que quieres decirte es que él le pegó? ¿Sabes quién fue, Dominga? Dice que sí, Florecita Déjame ver si puedo oír algo Dominga Si no puede hablar Mueva la boca nomás Padre Hijo Tu padre Esmeralda Esmeralda Flor del campo Me ves con la luz del corazón Esmeralda Esmeralda Tu amor Tu amor es puro como el sol Esmeralda 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 Tienes los ojos del amor Tú Tú Y Tú Tú Gracias por ver el video.